¡Sí, no se oye un grito! Esta mujer que está matando, me ha estirado el corazón Por más que canto en mi alma, mi alma no da razón Mi corazón aplazado, dormido y abandonado A ver, a ver, si sabes, dime mi amor, cuánto amor Y que lo largo es todo A ver, a ver, si sabes, dime mi amor A ver, a ver, si sabes, dime mi amor ¡A ver, a ver, si sabes, dime mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, si sabes! Como me duelen los tristos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!